Gracias por ver el video. Gracias. 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 Controla. Controla. Isabel. ¿Qué estamos? ¿Jugando aquí en el colegio? ¿Qué estás? Al lado. 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 y si puedo toda bien, bien, bien Iván Iván, ¿qué te ha dicho referente al control? controla controla y pega el interés es rápido ahora tira, tira, tira salta, salta Adri eso es, más rápido portero, portero, portero no es tanto ¡Aplia! ¡Aplia! ¡Abre campo! ¡Abre campo! ¡Abre campo! ¡No se va! ¡Ya! ¡No se puede ir! ¡Ya! ¡No se puede ir tan fácil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Apreta! 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 ¡Eso es! ¡Otra! 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 ¡No se va! ¡Sigue! 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 ¡Trabaja, nene! ¡No, Kevin! ¡Déjate de filigrana, por Dios! ¡Devil! 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 ¡Estás solo para pegarle! ¡Ahí, ven! ¡Déjate los remates esos de filigrana, Kevin! ¡Vamos, caragón! ¡Eh, eh! ¡Mirame, mirame! ¡Dentro! ¡Con Alex! ¡Con Alex! ¡Con Alex! ¡Entramos todos! ¡Hazier con Alex! ¡Alex! ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Eh! Iván, Iván, ciérrame con salir! No, Tony, no, hombre, vamos a hacer lo mejor, ¿eh? Sí, va, señores. Sigue, sigue, Alex. Sigue, 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 sigue. Lleva y toca. Vale, va, otra, otra con él. Muy bien, bien, sigue. Vale, sigue, 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 ¿quién va con él? Va, señores. Segunda zona, segunda zona. Te lo estoy diciendo, segunda zona, salir y mirar, dala. Bien, bien, bien. Bien. ¿Lo está largo? Grande. Grande. Sigue, sigue, Joel, trabajalo, trabajalo, Joel. Trabaja, 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 nene. Ahora, Kevin. Por delante, por delante, por delante. Buena, Kevin, buena, buena, buena. Vamos, estamos dando un toque. Vamos. Pensadlo, pensadlo. 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 Ya, ya, ya. Ahora, ahora, ahora. Ya, Isaac, ya. Ya, está marcando. Fuera. Fuera, fuera. No, 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 acuérdate a Joey. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! Chicos, igual, chicos, igual, ¿eh? ¡Espalda, espalda, espalda! ¡Gaña, Kevin! ¡Sí, sí! ¡Vamos, cabrón! ¡Así es, va muy lento! ¡Así es, va lento, métete! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, cabrón! ¡Vamos, vamos, cabrón! ¡Vuelve, van, van! ¡Vuelve, está aquí! ¡Sigue campeón, sigue campeón! ¡Vale, Tony, grande! ¡Va, va, señores, va, que se puede! ¡Va, va, va, va! ¡Aquí está haciendo! ¡Ven, conciola bien, hombre! ¡Sabemos hacerlo! ¡Ven, conciola bien! ¡Ya, tú, tú, tú! ¡Ven, conciola bien! ¡Aplía, amplía! ¡No te saques, Tony! ¡No te saques de la zona! ¡Ven, Chavi! ¡Va, Tony, de cara! ¡Ven, Chavi! ¡Ven, Chavi! ¡Ven, Abre! ¡Abre! 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 ¡Otra! ¡Tapa, tapa! ¡Bien! ¡Bien, Issa! ¡Ven, ven, ven! ¡Señores! ¡Bien! ¡Párala, Chavi! ¡Párala! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Párala! ¡Cincio! 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 ¡Abre la espalda! ¡Ven, Chavi! ¡Fuera! ¡Ven, ven! ¡Eh! ¡Que te calles! ¡Tíralo al pecho! ¡Hostia! ¡Tanto cuesta moverse, tío! ¡Está quejado! ¡Está quejado! ¡Está bien! ¡Ey, Adri! ¡Ari, ven con él! ¡Va, va, va! ¡Está bien! ¡Está bien, peroían! ¡¿Dónde vas?! ¡Alex! ¡Atrás! ¡Gano! Alex, antes, Adi, Adi, va, 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 nene, va Lo sabemos hacer muy bien, Isá Alex Uno marca y el otro detrás ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver, sitio! ¡Sitio! ¡A ver, bien! ¡Échame, Udán, Udán! ¡Borde, borde, borde, borde! ¡Más, dale! ¡Más, más, más, más! ¡Ahora! ¡Párala! ¡Párala! ¡Chavi! ¡Huyo! ¡Párala, Kevin! ¡Estás solo, tío! ¡Ah! ¡Ya, peca! ¡Ey! 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 ¡Puerto, Lina! ¡Bien, bien, bien! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Mírame, mírame! ¡Lleva a mi hospicardía, Denis! ¡Mucha, picardía! ¡Mala, bien solo, saca rápido! ¡Adi, ay, que doy el poder de partido yo! ¡Con las tonterías! ¡Lleva a mi hospicardía, tío! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos! Xavi, todas van así, como un melón, todos los chutes, ¿te has tirado? ¡No! ¡Pues vamos a darle bien! ¡Y ya! Venga, ya, bien Xavi, va. La quiero en la escuadra. Hay que bajarla chicos, hay que bajarla. ¡Vamos! 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 No eres capaz de hacerlo, lo sabes. Escúchame, Adri. Adri. No eres capaz, eh. ¡Vamos! 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 No era falta, no era falta, no era falta. ¡Vamos! 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 A ver, Adri, Adri, señénate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!